Vito, te quiero mucho mi amor. Eres viajada, yo te tuve en los brazos siendo una bebé, te mando muchos besos. Yo sé que este año es tu cincuentenario. Entonces yo quiero estar muy cerca de tu corazón, dar gracias a Dios por esa niña, esa bebé que trajo tanta felicidad al hogar de tus padres, de Bill y de Nena, nuestra queridísima hermanita, que está ya los dos, tus padres con Dios. Así que vas a tener un regalo, pero magnífico. Vas a estar muy cerca de ti y yo, aunque todavía estoy en la tierra, quiero también que me sientas muy cerca de ti, felicidades, happy birthday. Estoy muy contenta y ojalá que vengas a México, a Morelia, para poder celebrarte aquí con una buena fiesta mexicana. Bye, bye. Hola Vito, muchas felicidades, que tengas un día padrísimo. Te mandamos saludos desde Morelia. Vito, happy birthday to you. Estamos aquí en la casa de Santa María. Todos los primos, disfrutando. Te extrañamos mucho. Que tengas un feliz cumpleaños. En inglés, yo en inglés. Muchas felicidades Vito. Vito, feliz cumpleaños. Te mandamos un abrazo, un beso. Toda la familia de Morelia, todos los primos y en especial yo. Te extrañamos mucho en esta fiesta. Nos hiciste mucha falta. Que pases un día muy feliz con todo, a su familia. Un beso. Vito, muchas felicidades. Te mandamos muchos abrazos. Teníamos muchas ganas de verte. Ojalá vengas pronto. Te queremos mucho. Un beso. Bye. Happy birthday, Vito. Sorry I couldn't be there. I hope you have a wonderful time and a great celebration. I wish I could be there. Sorry I'm not. Try to have fun without me. I love you. Bye. Vito, muchísimas felicidades. Que Dios te bendiga. Que cumplas 50 más. Y sabes que en Morelia tienes tu casa. Y te queremos muchísimo. Toda la familia de Morelia. Felicidades. Vito, te mandamos muchos besos desde Morelia. Esperemos verte pronto. Te recordamos con mucho cariño. Y mil felicidades. Vito, muchas felicidades. Te queremos mucho. Y ya sabes, desde México un abrazo muy cálido. Muchas felicidades, Vito, en tus 50 años. De tu prima, la más vieja. I wish you a very happy, fruitful, peaceful life. Full of love. The same love you always give to others. And that it has been returned to you. And may God keep returning you that love in your daughter, your brothers, sisters, friends. And all of us who love you and hug you and wish you the best that the world can offer. And a very, very happy birthday. God bless you, darling. Adiós, Vito. Felicidades, Vito. Soy Agustín Torres. Mucho gusto. Felicidades, Vito. Salud por una prima tal a todo dar. Un abrazo de los morelianos, de tu prima Selena. Te la pases muy bien. Muchas felicidades, Vito. Un abrazote bien caluroso, Mazatleco, pero desde tierras morelianas. Un beso. Hola, Vito. Muy feliz cumpleaños. Tienes que venir a Morelia a festejar. Que la pases excelente. Hola, Vito. Recuerda que yo soy Cady de Ensenada, Tia Rosita. Ok. Estás pronto 50. Lo mejor de lo mejor. Me disfruto de la vida. Estás una persona muy generosa, como lo recuerdo. Así que espero que tengas el mejor día de hoy. Vito, muchas felicidades. Que te espero que estés feliz y preciosa, tu chiquita. ¿Cuándo nos volveramos a ver? ¿Quién sabe? Pero tengo mucho... Ven ahora tú acá en Ensenada a visitar a los michoacanos. Muchas felicidades, Vito. Soy Juan Bosco. Ya me recuerda. Muchas felicidades. Vito, otra vez te digo que eres la muchacha más preciosa de Nueva Orleans y de la familia Redman. Aunque todos, todos tienen lo suyo. No sé si me vas a entender. Soy tu madrina, la viejita de 91 años. Pero te voy a esperar hasta que vengas. Así tengas 100 años. Aquí nos vemos en los 100 años. Muchas felicidades. Hola, Vito. Muchísimas felicidades. Yo te estoy haciendo unos chiles para llevártelos, pero creo que Johnny no se los quiere llevar. Yo los voy a comer antes que llegue. Se los va a comer antes de llevártelos. Muchas felicidades. Un abrazo muy fuerte. Que la pases muy feliz. Besos. Sí, ¿verdad? Vito, feliz cumpleaños. Espero que la estés festejando con una cerveza bien fría. Ya sabes todo lo que se te decía. Ojalá pronto nos veamos. Tu primo que te quiere, Pablo. Cuídate. Hola, Vito. Muchas felicidades. Soy Marina. Te recuerdo estar ahí en tu casa, en Nueva Orleans. Muy bonita. Un beso para Ananda. Y que te la pases muy padre en tu fiesta. No hay ni nada. Muy bueno. Hola, Vito. Es mi almita. Also nena Zuzka. Also known as Alma Renaz. And this is Joaquil. And this is Andri. And we wish you a very, very, very happy and loving 50th birthday. And we hope to be able to see you soon and give you a big hug and a kiss. Peace. Hola, Vito. Soy Amanda. su cuñada feliz cumpleaños adiós hola Vito soy Lupita, te mando un saludo muy cariñoso y deseo que tengas mucho amor, mucha salud y te quiero mucho, con mucho cariño Lupita hola Vito te quiero decir que te mando un saludo bien grandote y un beso por esos 50 años, que para mi, estás jovencísima muy linda así es que, la pases a todo dar very good you have a wonderful time and very long life bye buenas tardes buenas tardes, estoy aquí con Juanito Redman, quiero mandarle una felicitación a Elizabeth Vitos, Alice la gran hermana la gran pintora la gran artista la gran chula la mamá de la bonita nena Nanda y la prima que tantas bonitas cosas he recibido de ella durante la vida 50 no son nada y que seas muy feliz Vitos y ojalá vengas pronto a México a estar con tus primos los pobres hola Vitos nos hiciste mucha falta aquí en la celebración con Kitty te mando un fuerte abrazo por estos 50 y esperamos esperamos que puedas venir un día pronto a dárlo personalmente ya sabes aquí tienes tu casa y tengo muchas ganas de rolar contigo besos también le mando besos y abrazos a Nanda tenemos muy bonitas fotos y recuerdos de ustedes dos chao hola Vito soy Mari felicidades ya cumpliste 50 igual que yo ya me alcanzaste muchas felicidades y a ver cuando nos vemos espero que pronto un beso hola Vito soy tu prima Becas muchas felicidades espero que la pases muy bien bye Vito tan querida gracias estamos aquí recordándote y pensando en que estos 50 años en que has vivido con muchas cosas con mucha alegría con mucho arte y con mucho dolor a veces son una bendición para ti y para todos en tu vida te deseamos lo mejor pido a mamá virgen te bendiga te envuelva en su manto y te haga muy feliz así como a tu hijita dale un beso de mi parte y para ti mucho amor tía Kitty estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí despierta marito despierta mira que la amaneció y a los bajar cariños canta la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte bebimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día roció levántate de mañana mira que ya amaneció la hora, a la hora, a la hora, a la hora a la pa a la linta, coma vindo, vindo rara, rara árrit chao chau chau